VIVA 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 Aún hice como tu me jiella, tengo miedo de perderse amor Que el mío se me acabado A mí de todo este dolor Es poco lo que te conozco y ya pruebo todo el juego a tu favor No tengo miedo de acostarte, perderte si me da favor No me quiera más confundir que la fantasía No me quiera más que hacer que ser una poesía No me quiera más que hacer que ser una poesía Aún esperaré algunos días para ver si lo que tendría es suficiente No sabes que te dices que es verdad manantulada Tú y ya no quisieras volver si perderías en mi día de mi amor por siempre, protegería ya este mundo, me alejaría de la fe de tu vida. No me quiera amar, te rugió, que la fantasía, no me queda más de ser la cierta bocilla. No me quiera dominar No me quiera amar, te rugió, que la fantasía, no me quiera amar, que las parecia que la alumniquilitud, Mi amor es mi condición para que te quenaras Para que te quenaras